Hola, dale. Estamos en La Milonga, celebrando 100 años de la comparsita con el señor embajador de los Uruguayes de Francia, Guillermo Dillero. Una palabra, Guillermo. Bueno, es un gran gusto estar aquí en esta fiesta. Estamos festejando los 100 años de la comparsita como en muchas otras ciudades del mundo. La comparsita fue uno de los grandes éxitos culturales del Uruguay y es hoy probablemente el tango más conocido del mundo, lo que muchos nos enorgullece.